Prodecon Prodecon pone a su disposición la oficina de atención virtual llamada BINISA, nombre de origen zapoteco que significa gente que viene de las nubes, ofreciéndole los servicios de asesoría, queja, representación legal y acuerdos conclusivos, mediante módulos inteligentes, sin necesidad de que el contribuyente acuda a las oficinas de Prodecon. Lo primero que debe hacer el contribuyente es colocarse los audífonos que están ubicados en la oficina de atención virtual. A través de la pantalla táctil, el contribuyente podrá hacer contacto con un asesor. Muy buenos días. Gracias por utilizar los servicios de Prodecon. Le atiende la licenciada Nancy Pedreza Martínez. ¿Con quién tengo el gusto y en qué puedo ayudarlo? Entonces el contribuyente informará al asesor de la Prodecon la problemática que tiene con alguna autoridad fiscal. El contribuyente deberá colocar su documento en la bandeja de la oficina virtual para que de manera inmediata el asesor pueda digitalizarlo y también lo pueda revisar. El asesor recibe la información del contribuyente y le indica las acciones que Prodecon deberá iniciar a través de esta misma oficina virtual. El contribuyente ya no deberá preocuparse porque Prodecon le apoyará hasta que quede solventada su problemática con la autoridad fiscal. Para ello, es necesario contar con datos personales del contribuyente como lo es su nombre completo, registro ante la autoridad fiscal, teléfono y correo electrónico en su caso. Con esta información, el asesor va a elaborar la solicitud de servicio correspondiente y la va a enviar al contribuyente para que éste la firme. En este momento, estoy enviando la solicitud con la problemática planteada. Por favor, fírmelo y póngalo en la bandeja para escanearlo. El contribuyente firma la solicitud del servicio correspondiente y la va a poner nuevamente en el escáner para que el asesor la pueda digitalizar. Así concluye el servicio en la oficina de atención virtual y el asesor le va a comunicar al contribuyente que en breve el área correspondiente se va a poner en contacto con él para darle seguimiento a su asunto. Conoce nuestros servicios a través de Vinizá.